Hola hermosuras, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper emocionada porque les traigo un video que me lo han pedido bastante en mi Instagram. Y muchas de ustedes me preguntaron que si podía hacer un video sobre el Page Boy. Hay muchos videos en YouTube como hacer este estilo. Algunos están un poco más grandes con un poco más de volumen y otros están más sencillos así como este. No le agregué tanto volumen porque igual no quería crepar mi cabello. Crepé mi cabello aquí hacia arriba pero en los lados no. Pero bueno, yo sé que ustedes quieren ver este video y bueno, hay que comenzar. Solamente les quería explicar el tipo de corte que tengo. Solamente viene siendo una capa, no tengo más capas. Y me llega hasta el hombro. Y sugiero que para estos tipos de peinados no tengan muchas capas porque entre más capas tengan, más difícil es de trabajar con el cabello. Voy a usar este protector de calor para mi cabello. Es el Kendra número 19. Aquí es donde va a ser mi fleco. Ya saben ustedes cómo funciona esto. Así es que si se oye un poco que me repito es porque la mayoría de estos peinados son todos igual. Solamente depende de cómo trabajes con ellos. Ahora voy a tomar secciones chiquitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero como pueden ver, ya aquí lo de enfrente que viene siendo mi fleco, ya está todo acomodado. Un poco mal hecho porque tengo mucho cabello y solamente poco puede caber aquí. Pero bueno, ahí como pude, lo hice. Ahora voy a tomar este lado y lo voy a dividir en otra parte. Asegúrense de que tengan secciones pequeñas como estas porque va a hacer que nuestro trabajo sea un poco más fácil. Ahora con la parte de atrás voy a tomar un poco más fácil. secciones chiquitas igual como mencioné hace rato y lo voy a enchinar hacia adentro. Como han visto, si han mirado mis videos, saben que casi diario hago este patrón. Pero con este patrón, con este tipo de peinado, entre más secciones chiquitas tomen, más fácil se nos va a hacer con este peinado para trabajar en menos secciones y distribuir todos los rizos cuando terminemos de hacer esto. Bueno, de igual manera voy a hacer esto a través de todo mi cabello atrás. Igual tomando secciones por secciones y echándole un poquito de este spray de Kenra. Este es un protector de calor para que nuestro cabello no se nos maltrate. Y bueno, igual estoy haciendo esto hacia atrás. Así es como se debe de hacer. Después de ver el cabello ya después que terminaste de enchinar todo el cabello. Normalmente para este peinado lo dejé aproximadamente una hora. Entre más lo dejes, mejores resultados tendrás. Ahora estoy quitando los brochecitos y pasando mis dedos sobre mi cabello para desenredar y soltar todo el cabellito. Oh, shoot! ¿Quieres salir? ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! Pero esta es la parte que yo nombro y considero la más importante porque aquí es donde este tipo de peinado se lleva a cabo. So, lo que estoy haciendo aquí estoy pasando este cepillo. Que abajo les voy a dejar el enlace. Este cepillo es súper bueno para estos tipos de peinado. Se llama el 10 Man Brush. Y lo que hago es que cepillo todo hacia abajo y lo enrollo en mi mano. Y lo meto hacia adentro. Aquí como pueden ver es lo que estoy haciendo. Y para el page boy normalmente queremos que nuestro cabello se mire ondulado pero metido hacia adentro. Y es lo que voy a seguir haciendo. Y esto sí toma un poco de práctica. Honestamente, yo a veces batallo y si estás comenzando a hacer este peinado tú por la primera vez. No te desesperes porque sí toma un poco de práctica. Ahora voy a tomar un poco de mi cera o pomada de suavecita para calmar todos los pelitos loquitos que andan por allí. Y de igual manera voy a pasar el cepillo y meter todo hacia adentro. Ya ven que lo que hice con el cepillo es que le di unas cuantas pasadas al cabello para que los rizos se vengan hacia abajo. Y hagan este, este como, como le podremos decir, como un rollito hacia abajo que se mira así todo ondulado hacia adentro. Y de igual manera miraron que todo el pelo se conectó solito y no tuvimos que trabajar por secciones. Solamente dos secciones que vienen siendo las del lado porque lo de atrás casi no podía ver porque no tenía un espejo. Solamente estaba mirando hacia mi cámara y es lo único que tenía para verme el peinado hacia atrás. Pero bueno, le sigo pasando el cepillo y tú puedes seguirle dando hasta que agarres la forma que tú quieras. Normalmente yo cambio de un cepillo a otro, así es como trabajo yo. Y también, también no crepé mi cabello hacia abajo, así es que van a ver cómo se mira sin spray y sin crepar. Miren qué hermosura. O sea, como les digo, es todo en el cepillo y cómo trabajan con el cabello. Ahora estoy aplicando estos brochecitos aquí hacia abajo. De igual manera estos brochecitos los pongo y los quito y los pongo y los quito porque, como les digo, trato de trabajar así yo. Y no sé, me gusta que se mire bien el cabello. Y como les digo, voy a aplicar los brochecitos en la parte de abajo de mi cabello para ondular el cabello más y para agregarle como esa línea que divide lo de arriba y lo de abajo y que hace ver que esté ondulado. ¡Gracias! Voy a tomar mi spray de cabello de Kenra. No se preocupen que abajito les voy a dejar toda la información de los productos que estoy usando. Ahora, con este spray de cabello sí sugiero que ya que hayan agarrado la forma que les haya gustado y con la forma que estén cómodos, apliquen este spray porque este spray hace que tu cabello se quede ahí. Como lo pusiste, ahí se va a quedar. Y una sugerencia también para que el cabello dure todo el día, le voy a pasar la secadora y le eché spray hacia adentro y hacia afuera para que así dure toda la noche. Ahora, si no sabían eso, ahora lo saben y esto hace que los peinados tipo vintage duren bastante. Honestamente, este peinado te dura toda la noche hasta que te lo quites. Y sí va a quedar un poquititito duro, depende de cuánto spray le pongas. Yo no le puse mucho porque quiero que se mire llenito y que tenga un poco de volumen. Y también apliqué un pasador al lado para hacer mi cabello hacia el lado. Y bueno, ahora vamos a trabajar con el pleco. Ahora, con el fleco sí vamos a crepar aquí hacia arriba, pero no se preocupen porque no es tanto crepar que debemos de hacer. Y traté de hacer algo un poco diferente, pero como mi cabello a veces no quiere hacer las cosas que yo inicialmente planeo con él, tengo que trabajar con mi cabello. Y como quien dice obedecerlo, ¿verdad? Pero no tanto, hay que trabajar con el cabello y no contra el cabello. Ahora voy a aplicar este spray de Sexy Hair que viene siendo el... ¿Cómo se llama? Spray and Play. Porque con este cuando lo crepas no hace caspa y no hace que se mire blanquito el cabello. Y ahora con el fleco le voy a pasar el peine y después le voy a agregar un poco de spray. Y echenle la secadora para que este cabello no se mueva. Y este es el Sexy Hair Spray and Stay. O sea, para que se quede ahí y no se mueva. Y luego después voy a aplicarle el brochecito este. Y aquí es donde voy a crear como un ondulado por ahí medio fancy fancy. No sé, pero este en mi opinión se me hizo algo un poco elegante y me gustó como se miró el resultado. Y aquí le paso el cepillo y lo restiro un poco, lo saco poquito para crear ese pelo así que se mire bien ondulado. Así como con olas. No sé, a veces no me sé dar a explicar, pero como que quiero demostrarles y aquí ando moviendo las manos tratando de demostrarles. Y despuésito de que ya terminemos con nuestro fleco, todo el pelo del fleco que cayó hacia abajo lo voy a mezclar con la parte de abajo. Y le voy a agregar un poco de spray para ya sellar esto todo junto. Y como quien dice, ya es la última pieza del rompecabezas. Y ahora pasándole la enchinadora. Voy a usar la enchinadora para dejar ese tipo de línea que quedó hacia abajo para definirla un poco más. Y también para lo ondulado de aquí arriba voy a pasarle la pinza. Y esto es como algo que he prendido yo a como hago estos peinados. Y es algo que de veras sí ayuda porque define más la parte de abajo y hace ver que bien así, bien derechita y bien perfecta. Y es algo que deberían de intentar, pero con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Y ya después de terminar el peinado, ya ahora voy a echarle un spray de suavecita. Para ya sellar todo y para calmar cualquier pelito loquito que ande por ahí. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Estuvo un poquito largo, pero espero que me haya podido ver explicado bien. Espero que hayan aprendido algo de esto. Y ahí lo tienen mis amores. Las amo y las miro para el próximo video. Bye, bye.